Música Está concebido dentro de los objetivos del plan de marketing turístico que presentamos en el pasado Intour y que desde luego ese plan de marketing turístico destacaba como una de las estrategias claves de esta comunidad autónoma la gastronomía en sí mismo. Por lo tanto un objetivo también de legislatura cumplido con esta presentación de este plan y que desde luego no podemos y debemos de seguir afirmando que el turismo es un sector económico fundamental en el desarrollo de cualquier territorio, en concreto en Castilla y León pero también en España como apuntaba Rafael Lanzón. Estamos hablando de un sector que por cada millón de euros invertidos se crean 65 empleos a tiempo completo. Hacíamos referencia, hacía referencia también el presidente de la Real Academia de la calidad de la materia prima de Castilla y León. Yo creo que tiene unos valores insignias que son la calidad, la tradición, la unicidad de productos así también como la proximidad y que desde luego está avalada por 64 figuras de calidad, casi 12.000 recetas, 9 denominaciones de origen, 3 zonas de vino de calidad y además somos el mayor productor micológico de España. Yo creo que también destacamos. Es decir, tenemos algo único y distinguible en nuestra oferta que nos diferencia de nuestros competidores. Para la elaboración de este plan se han tenido en cuenta estas fortalezas que he apuntado al principio. Se ha trabajado de la mano del sector a los cuales quiero agradecer que estén hoy aquí presentes y el trabajo desarrollado para poder estar hoy aquí del sector privado. Bueno, se ha hecho un diagnóstico y se han identificado una serie de iniciativas que va a ser la hoja de ruta para los próximos años y que desde luego una hoja de ruta fruto del análisis de la oferta, de la demanda y también teniendo en cuenta el contexto actual y sobre todo escuchando al sector. Este plan tiene un objetivo general que es potenciar la cultura y el turismo sostenible a través de nuestra oferta gastronómica para convertir a Castilla y León en un destino gastronómico tanto a nivel nacional como internacional. Se complementa este objetivo general con otros cuatro objetivos más complementarios que son los siguientes. Definir la estrategia global que integre turismo y gastronomía. Muy importante porque antes, y se ha dicho aquí también, el turismo era un complemento del viaje pero ahora ha pasado a ser una motivación para viajar, se avalaba con una serie de datos. Potenciar los valores vinculados al turismo gastronómico como activos fundamentales del desarrollo económico. Diseñar una herramienta que impulse el posicionamiento, el prestigio y la notoriedad de Castilla y León como destino turístico de calidad. Promocionar una oferta gastronómica basada en la tradición, en la despensa del producto, en la materia prima y en la profesionalidad del sector que también es muy importante. En definitiva, armonizar turismo y gastronomía bajo la óptica también de los ejes estratégicos del plan de marketing turístico presentado en Intour. Que es, en primer lugar, la concertación institucional y colaboración público-privada, algo fundamental. Vamos a colaborar también y vamos a trabajar de la mano con Tour España en el desarrollo de las acciones de este plan. Algo tan importante como la promoción exterior, la internacionalización. Se han detectado y se han definido unos mercados consolidados interesados en la gastronomía como son Reino Unido, Francia y Portugal, por su cercanía y proximidad, mercados consolidados pero también mercados especializados, es decir, que tienen un interés por la gastronomía en sí mismo que son Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos. En definitiva, una iniciativa que lo que pretende es el crecimiento de visitantes, el crecimiento de pernotaciones pero sobre todo un impulso al gasto turístico que al final es lo que genera actividad económica en Castilla y León. Por lo tanto, este plan va a ser la base de nuestra estrategia en turismo gastronómico durante los próximos años. ¿Cómo se ha llevado a cabo este plan? Pues en colaboración con el sector, que yo creo que ha sido fundamental. Hemos querido conocer de la mano del sector la situación de partida en cuanto tanto a oferta y en cuanto a demanda. Se han realizado más de 40 entrevistas, reuniones con personalidades del panorama enogastronómico de Castilla y León, sesiones y jornadas de puestas en común, valoración de ideas, acciones concretas con los más destacados actores y instituciones del sector de Castilla y León, periodistas, expertos gastronómicos. Se ha contado también para la elaboración de este plan con los responsables técnicos de ayuntamientos, cámaras de comercio, consejos reguladores de denominaciones de origen, oficinas de turismo, patronatos provinciales de turismo, áreas municipales de cultura y turismo. En definitiva, un plan participado por el sector. Y que voy a definir también el perfil al que nos dirigimos. ¿Cuál es el público objetivo? En primer lugar, decir que el potencial visitante de turismo gastronómico a nivel nacional procede de la Comunidad de Madrid. Un 28,10% de nuestro mercado es mercado madrileño. El siguiente mercado emisor de turistas hacia Castilla y León es precisamente Castilla y León, con un 16,47%. Y además también del potencial visitante internacional con los mercados tanto consolidados y especializados que he indicado antes. El perfil a quien va dirigido el plan, tanto del consumidor nacional como internacional, es un consumidor con formación y poder adquisitivo medio, que prefiere viajar de forma privada, que tiene capacidad de gasto por encima de la media, que busca destinos singulares, que valora los productos autóctonos, que valora también la calidad, que exige calidad, un alto nivel de profesionalidad y servicios, convive con la innovación y la tradición, no solo en cuanto a la oferta gastronómica, sino también son consumidores de nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, también es algo bastante para destacar. Entiende que la experiencia de viaje no es simplemente los días transcurridos desde el desplazamiento, sino que comienza con la información y con las opciones de compra y termina en su punto de origen. Identifica la calidad como una suma de atractivos con todos los agentes implicados. Ese es el perfil del consumidor, de gastronomía y, por lo tanto, el perfil al que nos dirigimos. Este plan se estructura en torno a cinco dimensiones y conceptos, tiene 16 líneas de acción. Las cinco dimensiones o conceptos son las siguientes. En primer lugar, la creación de producto turístico. En segundo lugar, identidad y marca de Castilla y León. En tercer lugar, la puesta en valor del capital humano, es decir, la formación. En cuarto lugar, los eventos y la diplomacia pública, eventos y conmemoraciones culturales. Y, en quinto lugar, la innovación, las nuevas tecnologías. En cuanto a la dimensión uno, la creación de producto turístico. La primera línea de acción es la línea de creación de rutas turísticas gastronómicas. Y, en esta línea de acción de creación de rutas turísticas gastronómicas, se contemplan diferentes tipologías de actividad. En primer lugar, rutas de producto, es decir, diseño y promoción de rutas transprovinciales con un reclamo de producto ya consolidado. En segundo lugar, rutas temáticas, aquellas que se diseñan donde se incluye el contenido patrimonial y cultural, pero que pretenden, además, alargarse más allá de un fin de semana, como pueden ser las asociadas, por ejemplo, a la ruta de bodegas, asociada a la apertura de monumentos, por poner un ejemplo. Rutas de proximidad, que son aquellas asociadas a una convocatoria concreta y asistente, como pudieran ser edades del hombre. La segunda línea de acción es la puesta en valor del recetario de Castilla y León. Yo creo que el trabajo de la Junta de Castilla y León, que se realizó, en la que se investigaron y catalogaron la cocina popular, existen 12.000 recetas y yo creo que es una buena herramienta que debemos de difundir a través de cursos dirigidos a profesionales, a través de los planes de formación que desarrolla la Consejería de Cultura y Turismo. La tercera línea de acción y muy en línea del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Valladolid y es el fomento de la tapa mediante los días de tapas de Castilla y León. Lo que pretendemos es colaborar y trabajar de manera conjunta con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y, de manera anual, establecer una semana concreta del año que todo Castilla y León esté de tapas con ese efecto tractor y capaz de generar también marca territorio para nuestra comunidad. En cuarto lugar sería la creación de talleres gastronómicos y cursos de cocina vinculándose a otros atractivos temáticos asociados, como museos o restaurantes, configurando una oferta complementaria de alto valor añadido y, por poner un ejemplo, puede ser dentro de contenedores culturales de la propia Consejería de Cultura y Turismo, talleres de cocina en el Museo de la Evolución Humana sobre de carne a la piedra o en el MUSAC Cocina de Vanguardia. En cuanto a la dimensión 2, que es identidad y marca de Castilla y León, en primer lugar destacar la línea de fomento de la marca Castilla y León es vida, aprovechar también el actual eslogan «El museo más grande del mundo está vivo» en todas las acciones que se deriven de este plan, incidir en la oferta gastronómica de Castilla y León, ampliar su difusión a todos los contextos en los que haya un componente gastronómico, como talleres, ferias o distintivos de calidad en restauración. En segundo lugar, el desarrollo de acciones de promoción para la sensibilización local y regional con un concepto tipo «Nuestra gastronomía es importante», que yo creo que queremos materializar esta acción a lo largo del 2014, a fin de fomentar el conocimiento y el orgullo de nuestra gastronomía entre los profesionales, pero también entre el público final. En cuanto a la dimensión 3, o el concepto 3, o la alineación 3, el valor del capital humano, en primer lugar queremos consolidar figuras de referencia, se creará un programa de prescriptores o embajadores de nuestra gastronomía, figuras de relevante prestigio que nos puedan, tanto a nivel nacional como internacional, que sean prescriptores y embajadores de nuestra gastronomía. Se creará una figura nueva, que es la figura del prescriptor o facilitador local, una persona vinculada con el territorio que la conoce y que es capaz de orientar al viajero en el propio territorio. Para la creación de esta figura, se contempla por un lado una acción de voluntariado para atender e informar al viajero durante los periodos de máxima afluencia y una segunda acción que es captar a estas determinadas personas, a aquellas personas que especialmente estén en el medio rural y que tengan un gran potencial en la cadena de valor. Y esta captación será dentro de los planes de formación en materia turística que desarrolla la propia Consejería de Cultura y Turismo. También queremos tener unos grupos de trabajo para el asesoramiento permanente a través de expertos gastronómicos con el fin de evaluar las diferentes iniciativas de este plan mediante unos grupos de trabajo, como decía. Y también, en cuarto lugar, la importancia de la formación. Saben que en este año 2013 comenzamos un plan de formación turística para este año 2013, que continuará en el 2014. Consideramos de importancia el poder llegar, como es en este año 2013, a casi 2.000 alumnos a través de 72 acciones formativas y que, desde luego, la gastronomía tendrá un peso específico a partir del 2014. En cuanto a la dimensión 4, la parte de eventos, se va a elaborar un programa integral de eventos asociados a la gastronomía. Yo creo que es un programa que se contempla como que sea integral de gestión de eventos mediante una calendarización de los diferentes eventos gastronómicos más característicos, pero también eventos que contemplen eventos del ámbito turístico-cultural de carácter conmemorativo y otros de carácter cultural que se celebran de manera reiterada año tras año. Lo que vamos a pretender es aunar sinergias con el sector hostelero para diferenciar, para identificar propuestas que, en definitiva, añadan valor a la experiencia de dichos eventos. Es decir, no solo vamos a trabajar con los eventos gastronómicos, se va a hacer una promoción de los eventos gastronómicos de toda la comunidad, sino que, además, también se vamos a aprovechar, cuando se celebren conmemoraciones importantes en el calendario de Castilla y León, también aprovechar ese evento cultural para también tener impulso en la parte más gastronómica. Igualmente lo haremos con los eventos de carácter cultural que tienen una programación periódica, pues como hay muchos en la comunidad y que algunos de ellos dependen de esta consejería, como puede ser fácil, o el festival de circo, etc. En segundo lugar, queremos también, a través de un congreso de turismo no gastronómico que se creará a partir del 2014, donde queremos que sea un punto de encuentro entre profesionales, que queremos también que sirva para generar un desarrollo de oportunidades de negocio, de intercambio, y a la vez también para posicionar a Castilla y León como comunidad de interior y líder en iniciativas dirigidas a equilibrar también la oferta de sol y playa. Otra línea de trabajo será potenciar el talento joven de la comunidad, identificar y exportar modelos de éxito de la enogastronomía de Castilla y León, como se viene haciendo a través de las jornadas y campeonatos de cocineros y sumilleres de Castilla y León. En cuanto a la dimensión 5, que hacía referencia también Rafael Lanzón, es en cuanto al diseño, la innovación y las nuevas tecnologías. Yo quiero destacar este apartado, porque lo que se pretende fundamentalmente, la primera línea de acción, es aumentar los impactos en redes sociales y plataformas de opinión. En segundo lugar, rediseño de la experiencia de usuario a través de la plataforma online de turismo de Castilla y León y también el desarrollo de nuevas apps de contenidos gastronómicos que se han convertido ya en una herramienta obligada para el viajero. En definitiva, ya concluyo, un plan desarrollado de la mano del sector con un minucioso análisis previo que ha determinado un diagnóstico real y fiable y que a través de cinco líneas de acción marca el futuro también del turismo gastronómico con una ilusionante proyección de futuro que ha de posicionarnos como producto único que nos diferencie y que nos identifique tanto a nivel nacional e internacional. Podemos presentar hoy este plan gracias al trabajo que se ha venido desarrollando durante estos años, tanto por el sector privado como por otros ayuntamientos o diputaciones en las diferentes jornadas y yo creo que es un plan que pretende desde luego marcar esa hoja de ruta y que en definitiva posicione el binomio turismo y gastronomía a nivel nacional e internacional como comunidad líder para el turismo gastronómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!